Miren amigos, qué espectacular torta que hice en una taza, en el microondas en tan solo un minuto y medio y con muy pocos ingredientes. Así que si tienen un antojo, una tarde se pueden hacer esta torta y es súper fácil, rápida y deliciosa. Procuren que la taza que van a utilizar para hacer la torta sea una taza apta para microondas. Bueno, yo tengo esta, es un poquito grande, pero es mejor porque así tenemos más cantidad. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a utilizar? Bueno, miren acá, yo tengo harina leudante. ¿Cuánto voy a utilizar? Miren, una cuchara grande, pueden usar así, miren, lo voy a mostrar, la cuchara sopera, bien colmadas. ¿Sí? Acá tenemos una, dos, tres. Ahí tengo las cuatro cucharadas. Si ustedes no tienen harina leudante, lo hacen con harina común y le agregan una cucharadita de polvo de hornear. Ahora necesitamos dos cucharadas, miren, voy a utilizar la misma, esta misma, dos cucharadas soperas de azúcar. Yo este lo voy a hacer de vainilla, pero si ustedes quieren hacerlo de chocolate, acá mismo le agregan dos cucharadas soperas de cacao. ¿Sí? Pero como yo lo voy a hacer de vainilla, ahora no se lo agrego. ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, acá tengo una cucharada sopera y necesitamos agregarle una cucharada de aceite. Así, bien colmada. Ahí está. Y como va a ser de vainilla, lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de vainilla, de esencia de vainilla. Así que le agregamos ahí. Ahí estamos. Y después necesitamos leche. ¿Cuánto vamos a necesitar de leche? Bueno, no les puedo decir exacto, pero aproximadamente serían unas 5 a 6 cucharadas soperas. A ver, le vamos a ir agregando y nos vamos fijando. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si nos falta más, le agregamos. Entonces, ahora lo que hay que hacer es mezclar, pero muy bien, todos los ingredientes que tenemos acá. También pueden, cuando ponemos los secos, lo mezclan bien y después le van agregando los líquidos. Pero en este caso, yo, para que lo hagan más rápido, se los muestro así. Entonces, tienen que mezclar muy bien, enérgicamente, para que vean ustedes que no les quede ningún grumo. Para que esta torta sea mucho más deliciosa, miren lo que tengo acá, chips de chocolate. Pero les doy un truquito, para que no se queden en el fondo cuando yo ahora las voy a integrar los chips, vamos a colocarle una cucharadita de harina, lo revolvemos bien, entonces no se van a quedar en el fondo, van a estar por toda la torta. Entonces, esto mismo, lo voy a integrar acá y lo mezclo bien, así, miren. Vamos a integrar todo bien acá, miren la cantidad de chispitas de chocolate que le vamos a agregar. Esto va a quedar súper, pero súper delicioso. Pero no solo eso le vamos a agregar. Miren lo que vamos a hacer ahora. Yo acabo de hacer un huequito, ven, así. Y ahora, miren lo que viene. Dulce de leche. Increíble, me encanta a mí el dulce de leche. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar una cucharada, bien generosa, ven, así. Bien generosa. La vamos a colocar acá, en el medio, así. Ahí. Y si ustedes quieren, lo que pueden hacer es, con la misma mezcla, la van tapando un poquito, ven, así. También lo pueden tapar completamente. Pero yo quiero que se vea un poco el dulce de leche ahora cuando la llevemos al microondas. Ahora, yo lo llevo un minuto y medio a máxima potencia. Ahora, la taza la colocamos en el microondas y lo vamos a colocar por un minuto y medio a máxima potencia. Después de un minuto y medio, así salió la torta del microondas. Si ustedes quieren que el dulce de leche quede totalmente adentro, lo hacen como yo les expliqué, que es taparlo con la misma mezcla completamente. Y si no, como yo lo dejé con un poquito de tapado, se sale un poquito el dulce de leche. Y ahora, lo que voy a hacer es decorarlo. Miren lo que tengo acá. Tengo unos bombones de marro y otros de chocolate con banana. Entonces, con esto, miren lo que es esto. Esto sí que es una explosión de sabor. Miren, lo voy a untar así un poquito con dulce de leche. Y lo voy a ir mezclando. Coloco uno de un gusto y otro de otro. Bananita, marro, ahora otro de marro, otro de bananita. Ahí. Miren qué lindo. Colocamos uno acá. Y si quieren, para agregarle más chips de chocolate, le pueden agregar así. Y listo. Ya tenemos nuestra super torta en taza. En solo un minuto y medio. Espero que les haya gustado esta receta. Yo hace mucho tiempo que tenía ganas de traérselas porque realmente es fácil, rápida y económica. Ahora yo me voy a quedar degustando esta exquisitez. Mmm. Deliciosa. Bien.